bueno muchachos mira tengo un amigo que estuve viendo sus pájaros estuve viendo sus pájaros pero había algunas parejas que los pechones lo habían dado un poco pequeño de tamaño digamos ya sabéis que en el timbrado no hay ninguna pega porque un pájaro sea más grande que otro no tiene ninguna lo que sea lo que importa el canto pero a mí me gustan los pájaros grandes que llenen a la vista yo se lo he dicho que son los más importantes no tiene nada que ver pero si a una persona le gusta un tipo de pájaros fenotípicamente pues cada persona es libre de hacer lo que quiera para eso son sus pájaros y tiene que crear una cosa que a él le llene que en este caso le gustan los pájaros grandes llamativos grandes y hermosos pues hay que hay que aceptarlo es su gusto los pájaros los va a tener los va a criar entonces tiene que criar una cosa que a él le gusta para que para que no se venga abajo y al final se le quite las ganas de criar pájaros como le pasa a mucha gente vamos a ver la cuestión hasta aquí ahí tenéis la solución os explico tiene unos machos que están muy bien igual me gustan mucho estos machos quiero crear con estos machos pero son de tamaño un poco justico un poco justico no son pájaros muy grandes entonces como son un poco justo de tamaño le ha echado hembras también pequeñas qué pasa que te da pichones pequeños la gran mayoría de pichones de la parte que van a pichones pequeños pero me dice cual es que estos machos me gusta y quiero crear con ellos porque podríamos cambiar y meter otro macho más grande a esa hembra que no pero es que yo quiero crear con estos machos porque son machos ya lo escuchado yo esos machos me gustan mucho aunque sean algo pequeños me gusta mucho está aquí la solución la tenéis a la vista ahora mismo que solucionáis son machos son un poco pequeños pues vamos a meterle hembras grandes hembras como la que tenéis aquí a simple vista es lo que tenemos que meterle a un macho que sea un poco justo de tamaño esa y otras voy a enseñar algunas algunas más por ahí que habrá ya sabéis que algunos son más grandes son más pequeños pero lo importante no quepa duda que es el canto que sea más bonito a la vista que el color es más bonito que el color el pájaro es más grande esto sólo se mide por el canto ahora como digo antes el gusto personal eso cada diario puede hacer lo que él quiera para eso si esa persona encima ni va a concursar pues tampoco vamos a decir nosotros eso no lo tendría yo no hay que quitarle la ilusión a nadie como no va a concursar el canto le da igual le gusta que cante que canten bien pero le gusta un pájaro que le gusta a la vista y un pájaro es gran amor vistoso entonces es su gusto personal nadie le puede se puede meter por el medio nadie la solución como esos machos te gusta estar un poco justo o algo pequeño pues me tienen más grandes lo mismo que he dicho antes está mejor sería una hora voy a coger una mejora esa sería una mira aquí he metido otra es que hacía traslúo ahí se ve más oscuro vamos a dar un poco de brillo a la pantalla ahí está la de la izquierda que metió ahora mismo las pájaras hembras así canarias así en las que hay que meter a pájaros que son más un poco justo de tamaño que las hembras que tenemos para criar o que nos gustan para criar son algo pequeñas al revés son algo pequeñas porque hacen machos con buen tamaño para compensar el defecto de uno por ejemplo con el otro pájaro tampoco meter dos pájaros exagerados de grandes los altas no le metería nunca un macho muy 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 grande porque si no va a dar paro demasiado grande y luego no se ponen muy plumones no tampoco hay que simplemente meter un pájaro de un tamaño con otro que no sabemos tamaño ni los dos pequeños y los dos grandazos eso al siempre a la hora de hacer la pareja no hay tres con más luz lo veáis bien por aquí tiene que haber más hay alguna hermosa 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 mira a ver qué parece esa hembra y amarilla vamos a darle luz mira qué cacho de hembra veis hembra si hay que meterle a pájaros que sean escasos de tamaño siempre que queramos eso el primero yo digo el juez cuando pongamos los pájaros ya cantar no van a coger el metro va a medir pájaro ni a ver si tiene 12 centímetros ni a ver si tiene 15 ni a ver si pesa 200 gramos ni a ver si pesa 250 gramos él se limita a lo que escucha o sea el pájaro grande que no coge la jaula como sea un pájaro pequeñico el canto ahora digo nuestro gusto por supuesto nosotros nos vamos a concursar y nos gustan unos pájaros que nos llenan por supuesto claro no tiene que crea lo que le gusta faltaba más que una persona tenga los pájaros y tengamos que decirle que eso no porque no porque no si yo no quiero para concursar quién me puede decir a mí es que son muy grandes esos pájaros o muy pequeños eso no tiene nada que ver cada criado es un mundo y si encima no tenemos nada que ver con un tema de competición pues no 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 nos interesa a los demás así que nos gusta el canto que tal cual pero ya no es lo mismo que la gente que concursa que se calienta mucho la cabeza con el canto y venga 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 claro para seleccionar los mejores ejemplares una persona que no concurse luego se quedará el pájaro que más le gusta desde su punto de vista que él quería que canta mejor y que le gusta más a simple vista bien sea más grande o bien sea de un colón más bonito eso ahí no lo podemos meter en cada persona hay que aceptarlo así y respetar a todo el mundo mira otra hembra verde va para dentro vamos a ver venga venga mira qué cosa más guapa venga ponte el palillo venga 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 a ver Vamos a ver si puedo tocar esta que no se deja aquí la mano, tengo una hembra de 2021 una hembra de 2021 que les voy a enseñar, vamos a quitar esta a ver si les gusta esta hembra, esta es de 2021 ahora le voy a poner la anilla con la violeta de 2021, mirad que pedazo de hembra ahí, que ando espectacular a ver si les gusta esta hembra a ver si les gusta esta hembra a ver si les gusta esta hembra mirad ahora va una nueva, vamos a quitar esta quitamos esta, esta si es nueva, sal de este año otra verde, como esta igualica con una plumilla, como veis en la cola ahora aprovecho que me he acordado de eso de lo de la plumilla en la cola a su talla y quien no se que me preguntó un parejo es verdad que los tembrados auténticos tienen que ser verdes con alguna pluma en la cola o una pluma en la cola amarilla esa tiene varias pero esta tiene solo una si lo fijáis lo que son esto no tiene nada que ver eso dice la gente y por hablar pues 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 todos decimos pero que tiene que ver que el auténtico tembrado y tenga una pluma en la cola amarilla o o blanca ni ni niña eso no tiene nada que ver esta es nueva vamos esta estaba aquí arriba me 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 tengo una pie en isabela o pie en bruno eh también hermosa esta también le vendría bien a un pájaro a ver si se quiere subir al palillo súbete al palo venga ahí está, esa, también le vendría bien a un pájaro que tuviese un poco caso de tamaño mira, otra hembra verde también hermoseta, así hay muchas la gran mayoría de los pájaros que yo tengo, hay algunos más pequeños, un poco más finos pero la gran mayoría son pájaros, son pájaros grandes la gran mayoría son pájaros grandes lo mejor lo pone cantando, lo nuevo, ahí abajo, los jóvenes de abajo, al final no puedo localizarlos Creo que canta son nuevos ¿Escucháis? Eso es uno nuevo Eso es un verde con la cola amarilla Sí, sí lo he localizado Mira, voy a meter a un macho aquí Porque lo cogió Si queréis, le ha cogido una hembra y cogió el macho Mira, mira qué macho Más guapo Ahora veréis como este pájaro para gustar Que se ponga bien En el palillo Venga Ponte en condiciones A ver ese pájaro Ya se le oyen muy buenas cosas a los pichones Buah, así tiene para acá el cabello En el medio también Este hay varios cantando Pero aunque Haya varios cantando a la vez Que lo estoy viendo yo cantar Y por la forma que abre en el pico Sabe la nota que están dando ¿No veis este? Este es un pájaro más guapo Ahora que si le doy más luz al móvil Pues se ve más clara la pluma Que más le suba el brillo No veis, más claro se ve el pájaro Es guapete, eh Y ahora vamos a ver luego como canta Un pájaro de esos así Que es grande En fin Que le meto una hembra de esta Y saco un peazo de pájaro de sacar Pájaros que a simple vista ya llaman mucho Si aquí me encantan bien luego Pues mejor que mejor Tengo que empezar a apartar pájaro ya No tengo ganas ninguna Ni nada Ni tiempo, ni sitio, ni nada Hay algunos que cantan ya más claro Y otros pues son más tardíos De última puesta Todavía les falta A los primeros también les falta todavía Pero bueno Me encantó estar mucho más adelantado Lógicamente Mira, voy a poner una hembra A meter una hembra de esta vela Que es el pájaro más guapo Una hembra de esta vela Voy a ver cómo está Mira Aquí Que calcio de esta hembra Isabela, Bruno En realidad su color poseería a Bruno Tiene la melanina marrón Y hace mucho marrón por encima Bueno, yo le digo Isabela Esa Una pareja muy guapa, eh Si por ejemplo El macho fuese portador de Isabela La metíle ya a esa hembra Ya daría macho y hembra en Isabela Si el macho no es portador Pues solo daría hembra Lo que saliera en Isabela Serían todas hembras Y machos que serían unos portadores Y otros no O sea, serían algunos posibles portadores Pero siempre los machos O pie amarillo O verde Ya sabes que si lo echamos así Y el macho no es portador Si nos da Isabela Son todas hembras 100% Y si el macho es portador Pues puede dar macho y hembra En Isabela Como queráis llamarle Otra hembras Si es que hay un montón Si es que de esta hay un montón Para Ahí está A ver si los dos pájaros con una mano Otra hembras Mirad que cosa más chula venga Es que la luz en esta jaula No, no No se ve bien Nada, le subimos un poco ya está Ahí tiene que traerla No, no Si ya conocéis mis pájaros Si los conocéis mejor que yo Si los conocéis mejor que yo Aquí tengo otra hembra Muy guapa Ahí está Con ella Vamos La fruta Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí pero bueno que la hay de otros colores también no solamente verde o pía la hay de otros colores está por aquí está por aquí, quiero meter, enseñaros, mira, sembrado, y abaca ah 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 oh ah otra hembra ya va acá hoy va de hembra la cosa mañana mañana no otro día que tenga ganas veréis macho solamente habéis visto el pie amarillo pero ya haremos desfile de macho todo en el cajón fotográfico se ve mucho mejor lo bueno también cuesta más que se suben al palo y ahí tenéis mira qué padre de hembra qué me decís puede quedar sin palabras como yo no con menos brillo bueno pues ahora está tengo aquí dos hembras de las que tú el año pasado que la vaya a ver ahora mismo vamos a quitar esta bueno el año pasado este que estamos pero sí que son de sobre año 2022 mira que hembra hermosa y muy buena creando vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ahí está. Ahí está. Y ahora voy a poner una pillavaca. Y ahora voy a poner una pillavaca que está nueva. Ya os digo que no están aquí porque sea maponica de color ni nada de eso. Porque hay que seleccionar pájaros y lo suyo es hasta que no se vean los hermanos, pues no quitar las hermanas. Pero bueno, como en todas las parejas tengo varios pichones, puedo quitar de algún macho o alguna hembra. A ver, siempre me quedo de la pareja, macho y hembra, para luego, si dejo algunos para criar o para educar. A ver qué pájaro es nuevo. Iba a decir... Dios, qué profundo tiene ese. Dice... Iba a decir... El otro día hablando con un amigo que cría caballos. Y dicen que cuando dicen que... Digo, le comenté, digo... Dicen que la genética no es importante. Dice... Que no es importante. Dice, pues todo. Dice, pues todo. Efectivamente. Es lo mismo que yo pienso. Súbete al palillo. No, 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 no. No quiere palo. Ahora... Dice... 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 Dice 스푼... Bueno, son nuevos. Yo lo estoy viendo. Dejo ya localizado. Mira, una hembra también de 2022, de las que he tenido criando. Para que veáis cómo están. Las tengo consentidas al máximo. Se van a llevar porque van a venir a Alicante mañana a llevarse una pareja. Me ha dicho, Juan, quiero un macho verde y una hembra gris. Uf, pues hembras grises, limpias. No tengo nuevas. No tengo nuevas. A no ser que haya alguna jaula que me haya dejado yo por ahí sin mirarla. Les he dicho, tengo de Sobreaños, del año pasado. Y han criado muy bien, la verdad. Pues ya les he mandado un vídeo con el canario verde y la hembra de Sobreaños. Muy buenas criando. Pájaro con un año, tanto lo suyo. Hay quien dice que no quiere pájaro de Sobreaños. Pero con Sobreaños, vamos a ver, si ya tienen varios años. Si una hembra, por ejemplo, ya tiene 3 o 4 años, pues bueno, podría entender algo. Se castigan criando. No, qué pájaro. Ahora después lo voy a coger y le voy a mirar a ver de qué pareja, eh. Como ya lo tengo localizado, ¿cuál es? Mira la hembra, esta la cría muy bien también. Aquí todas las hembras que tengo han criado todas bien. Unas han criado más pájaros y otras menos, según las posturas que yo les haya hecho. Todas han criado bien. Muy buenas criando, la verdad. Todas. Otras, a lo mejor no han criado pájaros de ellos, porque a lo mejor el macho no ha pisado o lo que sea. Pero yo le he echado pichones de otras parejas o le he echado huevos de otras parejas. He aprovechado que tiene huevos claros, por ejemplo. Y me ha criado pichones de otras parejas. Porque su macho o ha pisado poco o no ha pisado nada. ¿Sabes? Que algunas veces se pone muy gordo y luego no pisa. Y algunas veces, estando bien de peso, pues tampoco pisa. Pues animales son. ¡Suscríbete al canal! Y luego digo, dos hembras. Y no, voy a cogerlos en la mano y visto que eran machos. Lo he soltado. Bueno, amigos, pues esto es lo que hay. Ya sabéis, a la hora de hacer las parejas, pues hay que compensar. Si uno es muy grande y otro más pequeño, hay que compensarlo. Ni meter dos pájaros grandes, 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 ni dos pájaros que sean pequeños. Uno grande y otro más mediano. Siempre así va mejor. ¡Suscríbete al canal! Mira, voy a hacer a las hembras que son fenotípicamente un poco más pequeñas y más finas. A ver. A que veáis que no hay todo. Que hay de todo. Si a mí me sale una hembra o un macho, aunque sea algo pequeño. Por ejemplo, yo, si veo la calidad de los hermanos, me la quedo sin duda. Me la quedo sin duda. Sea macho o sea hembra. Me lo quedo sin duda. Ya le meteré yo algo más grande o sea muy grande y ya más pequeño. ¿Entendéis? Porque yo sí que es verdad que no busco, yo busco el canto. Pájaro que es más bonito, uno será más bonito, otro será más feo. Uno será más grande, otro será más pequeño. Pero voy directo al canto. Me olvido. Si el pájaro puede ser el más bonito del mundo, pero si no me llena, no me llena. Pues esta hembra, hay que meterle macho de esos que es como grandote, hermoso. No son pequeñas tampoco, a ver si me entendéis. Yo no sé, la gente busca pavos. Los pavos son pavos y los canarios son canarios. Bueno, hay muchas, como ya sabéis, si lo conocéis ya mi pájaro. Hay algunas también en Isabela en plata. Hay un par de ellas pías, porque ya he quitado algunas. Hay un par de ellas, y algunas, no sé cuántas, limpias. Unas son limpias, otras tenemos alguna pluma en la cola blanca. Pero sí, hay varias que son limpias. Y pías en plata también hay varias. Bueno. Poco a poco, quitando pájaros. Pájaros. Sin presa. Que hay mucho tiempo. Todavía. Venga amigos, hasta luego y hasta el próximo vídeo. Ya os digo, ya os haré otro vídeo de... De... Macho solamente. Por gusto, para que lo veáis. Aunque lo tenéis ya visto. Venga, hasta luego y hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego y 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 hasta luego. Gracias.